La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó el llamado fármaco Kizunla para combatir el Alzheimer en etapa temprana. Este medicamento es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es de alguna manera identificar las placas de amiloide y una vez identificadas o marcadas por este medicamento, el propio sistema inmunológico, que unas células que se llaman microglía se encargan de limpiar el amiloide. La farmacéutica Elay Lili, que fabrica Kizunla, indicó que realizó un estudio con 1.700 pacientes y que el medicamento demostró ser efectivo para ralentizar la enfermedad. Se encontró que a través de 18 meses las personas que tenían la enfermedad de Alzheimer, o problemas cognitivos leves, se mejoraron mucho más que el placebo, 35% más que el placebo, y las personas que también tenían el tau más elevado y la población normal, también se mejoró. Quiere decir que la medicina Kizunla puede ayudar al Alzheimer, pero sobre todo si esta enfermedad se detecta temprano. Eso es bien importante. Kizunla es un tratamiento intravenoso que se puede administrar solo después de un diagnóstico apropiado. Por ejemplo, aquí en la clínica le hacemos estudios cognitivos, ¿verdad?, de la memoria, y luego le hacemos un estudio de amiloide. Quiere decir que es un estudio especializado en lo cual se detecta si ese paciente tiene las placas de amiloide o no. Si el paciente requiere las condiciones, entonces puede ser candidato a esta medicina y se le pone como infusión una vez al mes. Quienes trabajan con organizaciones de apoyo a pacientes latinos con Alzheimer le dan la bienvenida al nuevo medicamento, cuyo costo es de 695 dólares por inyección. Hasta ahorita lo que sabemos en el día de hoy es que la mayoría de las personas que cuentan con Medicare va a estar cubierto el medicamento, cosa que nos da mucho gusto porque 18 meses son 47 mil dólares. En Estados Unidos se estima que 6 millones y medio de personas mayores de 65 años de edad padecen de Alzheimer y para el año 2060 esa cifra podría duplicarse. Los neurólogos hacen hincapié en mantener una dieta balanceada, actividad física y también mental. Aileen. Por supuesto, todo es un complemento. Pero Viviana, quisiera saber qué más ha estudiado respecto a los efectos secundarios que puede ocasionar este medicamento. Pues los neurólogos insisten en que este medicamento, digamos, supera más los aspectos positivos que los riesgos. Sin embargo, como toda inyección o infusión en el cerebro puede causar inflamación, por eso es importante que sea diagnosticado y aplicarse el tratamiento correspondiente. Regreso contigo, Aileen. Y esa duda solo la va a resolver su propio médico, caso por caso. Muchas gracias, Viviana, por este reporte.